Oye, me te regalo de mis alopar y no me dejes apagar ¡Eh! Yo creo que te está muy mal ¡Ay, qué bueno! ¡No te toco la boquera! Porque ustedes ven y no me va a perder ¡Ay, qué bueno! ¡No te toco la boquera! Porque ustedes ven y no me va a perder ¡Ay, qué bueno! ¡No te toco la boquera! Porque ustedes ven y no me va a perder ¡Ay, qué bueno! ¡No te toco la boquera! Porque ustedes ven y no me va a perder ¡Ay, qué bueno! ¡No te toco la boquera! Porque ustedes ven y no me va a perder ¡Ay, qué bueno! ¡No te toco la boquera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!